Soy Pedro Blaset Castro, presidente de AMA, agrupación de marinos antigolpistas. Desde esta Cámara quisiera enviarle un mensaje al pueblo movilizado, fundamentalmente a todos estos jóvenes que han sido capaces de hacernos despertar a todos. Esa tremenda alegría que nos dieron de poder sentir que alguien estaba hablando, estaba exigiendo por todos nosotros, quienes hemos golpeado miles de puertas, miles de puertas buscando justicia, dignidad, y hasta el día de hoy no la hemos encontrado. Los marinos antigolpistas llevamos más de 15 años pidiéndoles a los tribunales que hagan justicia, que nos hagan justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales fuimos objeto. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sin embargo, hoy día que ustedes son miles, son millones, nuestro pueblo está al lado de ustedes, no decaigan en su lucha. ¿Quién es el responsable de esto? Evidentemente que es el presidente de la República. Cuando el presidente señala que el país está en una situación de guerra, y esa expresión es contradiccia por el general de ejército, son situaciones que llevan a pensar que hoy día hay un desgobierno absoluto. No tiene ninguna capacidad para seguir dirigiendo el país. Es más, está la situación que se vive al interior de las Fuerzas Armadas, en esta situación de confrontación, que el soldado velozo en la ciudad de Antofagasta deja el arma negándose a salir a reprimir a su pueblo. Esas son las situaciones que hoy día nosotros valoramos enormemente, porque es el ejemplo de una conciencia de que la obediencia no puede ser una obediencia ciegas, porque el soldado no está para reprimir a su pueblo, el soldado está para defender al país ante cualquier situación de peligro externo, de una invasión de una fuerza externa. Para eso es el ejército y las Fuerzas Armadas. Por tanto, el ejemplo que ha dado este soldado velozo es del verdadero valor del honor, porque ese hombre salió en defensa de su pueblo al no querer disparar, al no querer salir a reprimirlo. Es lo mismo que sucedió con el conscripto Nash el año 73, cuando también se negó a ser parte de un destacamento que iban a fusilar a muchos trabajadores allá en Iquique. Eso, evidentemente, que la ciudadanía, los jóvenes deben rescatarlo, porque es parte de todos estos cientos y miles de jóvenes que hoy día están poniendo su vida en riesgo y en peligro. Y lo que se ha visto también con las múltiples y innumerables situaciones, atropellos a los derechos humanos. Todos nosotros somos testigos de cómo se ha tomado a los jóvenes prisioneros, de cómo a las mujeres se les maltrata, de cómo han usado las armas en forma indiscriminada, produciendo ceguera, produciendo muerte a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que hoy día creemos que es importante asumir? La lucha debe continuar mientras la situación en que está el país no haya respuestas concretas a las necesidades que se han planteado, a las necesidades sociales que hoy día los jóvenes han sido capaces de reivindicar. No desfallezcan, continúen luchando. Los movimientos sociales son de avance y de retroceso, avance y retroceso. Y no importa que en algún momento haya que descansar, pero enseguida del descanso volver a insistir, porque esta lucha no debe tener término mientras no tengamos una constitución efectivamente trabajada con la participación de todo el pueblo, con el aporte de todos nosotros. Gracias. Gracias.